Buenas noches, bienvenidos a la clase de Zohar Pabshat Emor. Bueno, esta sección es una sección que en el Zohar habla mucho sobre secretos, habla sobre temas que aparecen en la Torah que la mayoría de la gente que estudia Torah, al menos que estudies Kabbalah y al menos que hayas llegado a esta información, se consideran Jok le Israel, un misterio para el pueblo. Según esto, nadie sabe por qué es así. Es mentira, bueno, es cierto, casi nadie sabe. Lo que pasa es que casi nadie sabe porque como no estudian el significado místico de la Torah, no saben. El primero de ellos es el tema de los 12 panes sobre la mesa, sobre el altar en el templo. Prácticamente no existe en comunidades judías en donde en Shabbat se haga la conexión, las bendiciones del pan sobre 12 halot. En 99,999% se hace sobre dos piezas de pan. Y en algunos casos muy, muy raros, si es en un lugar en donde se estudia Kabbalah, ven como lo que hacemos nosotros en Kabbalah aplicada, que utilizamos 12 piezas de pan. Esas 12 piezas vienen porque en la Torah dice que adentro del, una vez que se inaugurara el altar, el mishkan, el tabernáculo, una vez que se inaugurara el tabernáculo, tenía que haber sobre una mesa 12 piezas de pan, de las cuales, que se llaman lehen panim, que quiere que lo se traduce como pan de exhibición, esa es la traducción tradicional que tiene, pero quiere decir como caras, sí, panimes están ahí mostrándose. Y lo particular de este pan, además de que dice que eran eternos, panes eternos, es una cosa rara, para que una persona pudiera curarse de cualquier enfermedad que venía a ser tratado en el templo o con el sumo sacerdote, no, el sacerdote no lo podía atender y curarlo si la persona no había ido a ver primero los 12 panes. Estaban así de en exhibición y la gente iba, el leproso llegaba, miraba los panes, estos panes le tenían que despertar algo en él y después de haber visto los panes iba a ver al sacerdote. Y si llegaba, te cruzabas con Aarón o con alguno de sus hijos y le decís, ah, mira, tengo tal y tal cosa, el sacerdote tenía obligación de preguntarte, ¿ya viste los panes? Es rarísimo, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tiene, si esto es una, qué necesidad tiene Dios, si supuestamente está involucrado en todo esto, en que hay una mesa con 12 panes? Es muy raro. Y después también es raro que nosotros lo sigamos usando hoy, después de 3.500 años, todas las semanas. Otra de las cosas particulares es que dice, estos panes deben ser reemplazados una vez por semana y se los debe comer los sacerdotes, pero dice deben ser reemplazados caliente y no se entiende bien si hay que traer nuevo pan caliente recién hecho o si cuando se los reemplazaban todavía estaban calientes, pero era una vez por semana. Entonces, ¿cómo es que el pan estaba caliente si hacía una semana que lo habían puesto ahí? La respuesta es, lo que el Joan explica es que estaba, este pan estaba como recién salido del horno todo el tiempo, hasta que lo reemplazaban, lo sacaban del altar para que se lo comiera el sacerdote, recién ahí se empezaba a enfriar. Dice, ahora vamos a explicar cuál es el significado de los 12 panes de exhibición y por qué es que milagrosamente se mantenían calientes hasta el día en que iban a ser reemplazados. Para poder entender esto, hay que entender que hay distintos tipos de copulaciones entre los parzufim, entre los grupos de sefirot, arriba en el plano espiritual y estas copulaciones son llamadas comiendo. Siempre que la Torah dice, y estaban comiendo, no se refiere a estar comiendo comida. Cuando la Torah habla de, pues si no, que tan importante es decir que Abraham invitó a comer a los, y comieron juntos. Toda esta idea de partir pan y comer juntos y todo esto son metáforas de uniones entre, no es que estaban teniendo relaciones sexuales pero de copulaciones entre distintos paquetes de energía porque cada vez que hay la unión de estos paquetes alguien está comiendo, es decir, algo del mundo se está nutriendo por la energía que desciende de eso. Este es el significado místico, dice el Harí, de la frase que aparece en el Cantar de los Cantares que dice, coman o amados compañeros. Y esto se refiere a la copulación entre Abba e Ima que cada vez que se unen el flujo de energía que surge de ellas de la unión de Jochma y Binah estamos hablando de Jochma y Binah pero el Harí se refiere a ellos como Abba e Ima porque está hablando no de la emanación inicial sino, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de que al principio cuando Keter, Jochma y Binah fueron emanados estaban inmaduros y de esa inmadurez surgieron todos los mundos de caos que eran necesarios y que todo lo demás ya lo sabemos pero estas Sefirot se llamaban Jochma y Binah en su estado de emanación inicial cuando el Zohar o el Harí se refiere a ellas como Abba e Ima madre, padre y madre se refiere a este estado corregido del mundo de Tikkun y la terminología que se utiliza son padre y madre padres porque tienen esta capacidad de engendrar hijos hijos son lo que sea que uno genere con eso una idea para un negocio reconocer a tu alma gemela lo que sea que uno por la unión de Jochma y Binah corregidos logra materializar en su vida esos son los hijos de Jochma y Binah y por supuesto, dice y este flujo de energía es lo que nosotros conocemos como el sagrado mazal de la barba de Ari Jampin es decir, las sagradas vamos a utilizar la traducción literal del hebreo las sagradas suertes mazal quiere decir suerte o signos pero nosotros ya hemos explicado que mazal quiere decir macom, sman, limut, lugar, tiempo y lección dice, son de la unión de estos dos surgen las sagradas suertes de la barba de Ari Jampin Ari Jampin quiere decir la cara larga que se refiere a el estado corregido de Keter Keter, al principio se llamaba Keter pero una vez que está, tiene dos terminologías terminologías que son atikyomim los largos días o Ari Jampin que quiere decir cara larga atikyomim es como como se dice ancient como ancestrales días o días ancestrales la parte y respecto a la fisonomía de un ser humano hay una el cráneo en sí es Keter porque contiene a hojma y binah pero la corteza superior del cerebro es lo que se conoce como Ari Jampin porque es lo que le da conectividad a todo y hace que baje por la espina dorsal que está toda conectada con 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 Sair Jampin con las sefirot emocionales por eso es que lo que el intelecto piensa sea que sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo rápidamente por impulso eléctrico le llega al cuerpo y la persona se siente bien o mal dice tal como ya sabemos la barba de Jampin tiene 13 13 atributos 13 midot por eso es que son llamados los 13 atributos de la misericordia dice estos estos atributos están separados en dos grupos perdón me estoy salteando una frase dice estos atributos corresponden a las interacciones del nombre a tres interacciones del nombre yudkei babke porque el nombre yudkei babke tiene cuatro letras tres por cuatro doce y hay tres interacciones que por eso es que el pan no sé si lo vieron que cuando en Shabbat hacemos con las doce jalot las dividimos en tres columnas y en cada columna quedan cuatro cuatro jalot dos redondas femeninas y dos masculinas en cada una de esas columnas las dos redondas representan las dos letras hey y las largas representan lo masculino la letra yud y la letra bab de Jampin entonces quedan tres nombres yudkei babkei formados con los panes el valor numérico de el nombre yudkei babkei es veintiséis veintiséis por tres es setenta y ocho entonces el valor numérico total de estos tres grupos de yudkei babkei son setenta y ocho la palabra aramea para mazal que es mazla también tiene valor numérico setenta y ocho y la palabra lehem pan también tiene valor numérico setenta y ocho por eso para representar esas estas interacciones del nombre yudkei babkei solo se podía hacer con pan porque era lo único otro que tenía ¿sí? ¿por qué no hicieron no sé locro ya viste o los tacos de pescado ¿cómo se llama el lugarcito marisma sí ¿por qué panes y en esta forma y doce ok ahora lo que no nos coincide es que tres nombres yudkei babkei dan doce letras y la barra de serampín tiene trece atributos hay trece atributos de la misericordia dice como si esto fuera poco ah no no esto ya lo dije la dice como si esto fuera poco el valor numérico de la palabra lehem también es setenta y ocho indicando que la importancia de estos panes es que nos ayudan a conectar con la capacidad de comer mazal de recibir de la unión de estos de estas doce firot dice correspondiente a las doce letras están los doce panes dice sin embargo sabemos que los atributos de la barra de serampín son trece y esto es porque en realidad se divide en dos grupos un grupo que es doce y un y un otro grupo que es el el trece que está por encima de todo y que es el que comprende la totalidad de no quiero usar la palabra suertes porque suena porque uno piensa que es esto de que es que es al azar buena suerte o mala suerte la palabra mazal quiere decir son son como cuando uno dice suertes suertes de tipos de son tipos de energía de hecho hay una clase de zoar que cuando aparecen los trece atributos de la misericordia hace varios años que no le damos a esa clase pero describimos que es cada uno de los trece atributos y como uno los activa en su vida diaria bueno y después dice que están que por eso es que a los panes no ponemos los doce unos salgaditos de los otros sino que ponemos dos pilas una seis y una pila de seis encima para significar la posición entre hojma y binah ahora dice como la copulación entre hojma y binah una vez que se juntan entre abba e imah es llamada comiendo no comer sino comiendo presente continuo nunca cesa todo el tiempo está ocurriendo dice por eso es que los panes son un sinónimo de este mayal supremo si se acuerdan los que tomaron el curso o el seminario de la creo que lo decimos en el de los secretos del éxito lo que surge de ahí es algo que no está constantemente goteando si mayal es una es como una especie de esponja que es un filtro que hay entre los mundos superiores de hojma y binah y la emoción y está todo el tiempo goteando y lo que busca es personas permeables estuve 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 el domingo con una con una persona que es una una especie de eminencia en 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 lo que está por ocurrir tecnológicamente en el mundo con el uso de internet una cosa que se llama se le llama la internet de las cosas the internet of things que el primer la primer muestra que estamos viendo de esto es el el iWatch el teléfono el teléfono el reloj de Apple que hace una diferencia entre dispositivos portátiles a wearables ¿cómo se dice wearables? usables ¿sí? cosas que uno las tiene puestas y están conectadas y de lo que trata esta idea del internet of things es llevar el costo de la tecnología y todo para que y el tamaño de la tecnología para que sea lo suficientemente pequeño para que tengas la opción prácticamente por el mismo precio de comprar una copa que sea que esté conectada a la red y a todo el resto de las cosas que vos tenés y todo lo demás o una que no en donde la la copa va a tener la inteligencia de poder decirte si está caliente si está frío si qué tienes si es lo que a vos te gusta porque va a ir conociendo tus preferencias y demás y son parte de una universidad que está en California creo que está en Palo Alto que se llama Singularity University que es una universidad que la fundó Peter Diamandis que es creo que hoy en día uno de los sí sin duda seguramente es de los innovadores más destacados de de este siglo y estar en frente de una persona que lo que nosotros explicamos en el curso de los secretos del éxito de lo que significa la unión de Jokmai Binah de Abba Beima y generar intelectos o sea buscar qué problemas tiene el mundo y buscar intelectos totalmente distintos a la gente no sabía por qué bueno durante la primera etapa de su acumulación de fortuna Peter Diamandis era un tipo que era visto como un un loco un excéntrico porque es el dueño de los de Virgin Intergalactic de la empresa esta de aviación que tiene shuttles aeroespaciales que te llevan al espacio como en forma privada uno compra un boleto para ir a viajar en una nave espacial en realidad empezó con los vuelos de gravedad cero empezó con los vuelos de gravedad cero y todo esto y ahora lo que están haciendo hay igual algunas cosas impresionantes que están haciendo que no es público que lo están haciendo pero una de las cosas que están haciendo es que vieron toda la la conmoción que genera siempre el tema medioambiental de la minería bueno pero nosotros necesitamos minerales nuestro mundo está construido de solo de lo que sale de la tierra sea del campo o de la minería todo lo que consumimos todo lo que tenemos a nuestro alrededor sale de la tierra sea para alimentos para comer o minerales o fósiles o lo que sea para construir lo que lo que tenemos y y está todo el tema de que sea cielo abierto o no cielo abierto que el blindaje de las de las minas y gente que gastan fortunas y hacen y juntan gente para comprar explotaciones mineras para no para no explotarlas y de esa forma hasta que dura el dinero que los tipos tienen logran ¿quién es el del ruido del papel? no hacerlo rápido solo hay una cosa peor que el ruido del papel es que es esconderse ahora te comien ahora estás a tiempo de romperlo rápidamente abran todos los carámelos igual como no sale en la pantalla voy a decir el nombre ok entonces está todo este tema de la minería y todo esto y ¿qué hizo Peter de Amandis? dijo si tengo un transbordador espacial ¿por qué mejor no agarro asteroides que están en el espacio en órbitas lejanas a la tierra y las traigo más cerca de la tierra que son infinitamente ricos en minería y llevamos la explotación minera al espacio así no le molesta a nadie más la minería al medio ambiente eso es pensamiento lateral eso es eso es inspiración divina te fijas cuál es el problema que hay en el mundo y pensás y si ves que todas las soluciones que se están postulando no son factibles a largo plazo no genera una solución a largo plazo no no es que la verdad es que si tienes la idea de hacerlo pierde diamantes no 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 gastó de su plata para comprarse un transbordador espacial el tipo dijo yo tengo una idea lo puso en una plataforma de crowdfunding e hizo que 2000 personas le dieran la plata para comprar su transbordador espacial si la idea es es un intelecto divino que la gente lo ve y lo reconoce y dice wow o sea esto es yo quiero ser parte de eso la gente está más que deseosa de participar y de poner su tiempo y su capital y por eso es que hoy tenemos toda esta idea de de crowdfunding y crowdsourcing o sea una de las cosas que ellos tienen es una compañía que se llama ThatSaud que supuestamente traduce o te hace los subtítulos para videos pero en la forma en como lo hace es que usan a tu propia gente para hacerlo es decir por ejemplo si cabalá aplicada quisiera ponerle subtítulos a todos los videos en todos los idiomas lo que hacen ellos es que hacen crowdsourcing salen como se dice crowdsourcing recursos no si la búsqueda del recurso pero de grupos de gente una multitud de gente entonces lo que hace el tipo dice no dice vos lo que tenés que hacer es que que todos tus 250 mil seguidores de Facebook como habrá una cierta cantidad de ellos que cierten cierta pasión por el contenido que vos propones que ellos lo traduzcan nosotros le facilitamos le damos toda la facilidad para hacerlo pero en realidad lo que tenés de golpe es miles de empleados miles de inversores miles de acceso a gente y a recursos que quieren cambiar el mundo y que no encuentran alguien que precipite un intelecto divino que valga la pena ¿sí? porque no todo porque 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 el mundo tiene 7 mil millones de personas y cuánta gente cuánta gente dice que estudia Kabbalah y cuánta gente de la que estudia Kabbalah decide que no es solo un un pasatiempo sino que decide que desde lo que escucha si él lo está escuchando tiene una responsabilidad de hacer algo grandioso por el mundo ¿cuántos? todavía está por darse pero entonces esta idea y y dice una vez que que la persona una vez que 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 ocurre este concepto de comiendo porque una vez que se juntan cuando logras una cosa de estas es no se puede parar una vez que ya tenés la idea y ves lo que eso puede hacer para el mundo si parás es porque sos un egoísta ¿sí? porque hubo mi incomodidad si no es porque empezás a medir que estás dispuesto a poner en juego a cambio de hacer algo grandioso por el mundo pero una vez que eso esa populación es constante dice y esa y siempre se mantiene caliente dice de hecho el hecho de que los panes se mantenían calientes dice tiene que ver con demostrar el el literalmente son las palabras que usa el haría la calentura entre lo masculino y lo femenino cuando se desean constantemente dice por eso estos panes se mantenían calientes lo pone en términos de como un calor sexual ¿no? de deseo de deseo constante bueno después se entra en explicar el porqué solo el porqué el sacerdote lo podía comer porque el sacerdote está conectado con biná y demás ahora una de las de las cosas interesantes respecto a esto que es algo que no aparece en 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 esta porción pero que el haría explica termina diciendo que el único que se podía comer este este pan era el sacerdote el cohen ¿por qué? porque el sacerdote está si bien los levitas perdón si bien los levitas están que representan a biná están también en constante copulación con la energía del cohen del sacerdote y por eso es que trabajaban juntos en el templo dice es el cohen el que representa a Abba y y por eso podía comer el pan y no acá no lo explica pero está explicado en otro lugar nosotros ya lo hemos en alguna clase explicado que el trigo es un es una especie de alimento extraterrestre es un alimento que es que proviene de el el pan y el trigo es si prestan atención en casi todos los idiomas tres o cuatro se me ocurren ahora cuando se habla de ganarse el sustento se habla de ganarse el pan no es mejor ganarse no sé no digo la lotería pero ganarse un par de millones de dólares y con eso después ir a comprar pan todos los días calentito ¿por qué ganarse el pan? porque a lo que se refiere es lo que hay que ganarse es el pan es el intelecto los intelectos de de hojma y una cosa interesante es que solo dice el sacerdote lo puede comer y en y en muchos otros lugares tanto en el zoar como en como en el harí habla de este concepto de que aquellos que tienen acceso al conocimiento a la cabalá son mamlejet koanim una nación de sacerdotes en realidad sabemos que no hay una nación de sacerdotes había una familia y hay muy poquitas personas que genéticamente provienen de la familia de de los sacerdotes siempre se me siempre me acuerdo de cuando digo esto de porque lo feo que se están durmiendo así que les voy a contar un chiste conocen el 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 chiste del del tipo que va que quiere comprar ser koen koen es el sacerdote entonces el tipo va con el valo del rabino y le dice rabino quiero ser koen le dice no pero eso hay que es un linaje hay que nacer no es algo que dice bueno pero mire yo la verdad que hice mucha plata en mi vida tengo de todo pero lo que lo único que veo que me da cosa que siempre llaman primero a la Torah a los a los koanismes a los sacerdotes y si yo quisiera también que a mí me llaman primero le insiste van vienen van vienen hasta que el tipo le dice mire yo estoy dispuesto a hacer una donación muy importante y como hay una forma que no hay una forma de ser de ser koen pero hay una forma de que te llamen primero a la Torah que es asegurarse de que no haya ningún otro koen en el recinto el rabino accede a venderle ser koen en esa sinagoga y el tipo cuando por fin le da le dice bueno de ahora en más vas a hacer el koen de esta sinagoga le dice claro como tenía que ser como no iba a ser yo koen si mi padre era koen y mi abuelo era koen pero un idiota que había pagado por algo que ya era esto es algo que nos aplica porque nosotros pensamos que que es algo que es algo que es de otros no está buenísimo lo que dice Javier en la clase y que bárbaro Steve Jobs y Peter Diamandis y Larry Page y este y lo otro pero eso es esos y y no sé cómo se pudiera hacer para que para que para que la gente que escucha esto entiendan que que si están escuchando esto o sea si estás escuchando esto porque si fuiste esa casa sod sin importar cuánto vayas a dejar en la en la cajita o si sos de las personas que si bien le llama la atención cada vez que sale un preview de la clase de Zohar o algo y dicen ay si donde escucho la clase entera pero sos de los que dijeron vale 28 dólares en mi vida tener 4 o 5 clases de estas por mes o sea si se te ocurre esto no es porque lo podés pagar ¿si? porque hay gente que puede pagar viajes muchos más caros y lujosos y costosos y lo que sea y no están acá y hay gente que gasta infinito más dinero en internet y en suscripciones y en revistas y eso y lo otro y no se suscribe a Zohar y si y si estás escuchando esto yo te aseguro que sos del tipo de personas que puede hacer lo mismo que hace un Peter Diamandis un Larry Page un si no no si no si todo es perfecto y todo tiene un para qué para qué están acá ¿si? para qué están ustedes ahora escuchando esto del otro lado en 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 Canadá hoy creo que no hay nadie escuchando nuestra única alumna canadiense está está acá con nosotros pero la gente que están tenemos hay gente que encima pobres en Australia nosotros la subimos a la clase el lunes pero ellos la ven el miércoles tienen tantas tantas no sé por qué no van para el otro lado por qué no deciden que sea domingo y en lugar de que sea miércoles si ya es tanta la la diferencia no tendrían que partir el uso horario a la mitad del mundo y que sea igual de un lado o la misma en todas partes sino que acá es de noche ok y les aseguro y les aseguro que no no es algo que tienen que salir a comprar no es es como este cohen que si están acá son hijos de son hijos de joshma son son almas de axilut o sea tienen afinidad con eso sino la verdad que escucharme yo a veces cuando tengo que editar los otros días estaba editando para hacer 10 minutos de me pidieron de las charlas TED que hiciera un resumen de 10 minutos de el del curso este de los secretos del éxito y para poder sacar 10 minutos de cosas así que sean que tengan punch tuve que escuchar y cuando uno se escucha uno mismo dice cómo puede ser que la gente pague para venir a escucharme a mí es una en fin no sé si es no es no es fácil transmitirles lo que lo que yo pienso porque porque pareciera como que los estoy tratando de convencer de algo pero si quieren más vale tómenlo como un como un regaño de el tiempo que hace que escuchan esto y siguen con los pequeños problemas y no haciendo grandes cosas la porción de amor viene después de Ahareimot y Ahareimot se lee en en Yom Kippur la festividad que viene después de Yom Kippur es Sukkot si la fiesta de las de las cabañas de las de las chozas de la nada de la de la sigue después de explicar el tema de los panes diciendo el misterio de la resurrección es el siguiente la resurrección va a ocurrir por medio de pequeñas gotas de pequeñas gotas espirituales son demasiados adjetivos pequeñas gotas sagradas espirituales que manifiestan el nombre Yud Kippur cuando está deletreado con Milui Alfin cuando están deletreados con la letra Aleph que da el valor numérico de 39 si la letra Yud si está deletreada Yud Bab Dalet es 10 6 4 la 20 la letra G si es una G y una Aleph es 5 y 1 6 es 26 y la letra Bab Bab Aleph Bab es 6 6 y 1 13 13 y 26 es 39 39 es el valor numérico de la palabra tal tal quiere decir rocío entonces dice el misterio de la resurrección la resurrección va a ocurrir cuando unas pequeñas gotas espirituales de son gotas sagradas pero no son físicas desciendan sobre aquellos que estén muertos obviamente con con energía del nombre Yud Kei Bab deletreado de esta forma que tiene el mismo valor numérico que la palabra tal ese en yo nunca lo vi en el Zohar el Zohar dice que el Zohar dice que la resurrección la resurrección de los muertos al fin de los tiempos va a ocurrir a través de un rocío que es el mismo rocío que cayó sobre el campamento en la noche de Shavuot nosotros en lo que estamos haciendo con la cuenta del Omar estamos como se dice building up estamos construyendo hacia una cierta altura que es Shavuot si por eso la festival de Shavuot que fue cuando se entregó la Torah no se llama la se la conoce como Matan Torah pero en la Torah cuando aparece aparece con el nombre de Shavuot Shavuot quiere decir en plural semanas Shavuot es una semana Shavuot semanas y a que semanas se refiere a las Sheva Shavatot de Mimot a las siete semanas que vamos a contar durante entre Pesach y la entrega de la Torah el 5 de Sivan ahora en el día en que ocurrió eso la entrega de la Torah la mayoría de la gente del campamento se murió la mayoría de la gente que estaba presente cuando recibieron la Torah murieron de éxtasis dice por escuchar la voz de Dios esa unión con tanta luz les hizo terminar su ticún y murieron y Moisés le fue y le dijo a Dios le dice para le vamos a tener vos querés que yo le diga al mundo que vos sos un Dios todo misericordioso y que nos diste la Torah y que esta es la ley suprema de como funciona el universo pero me van a decir pero recibir la Torah es malísimo si toda esa gente cuando la recibió todos se murieron entonces quien va a querer tu Torah si yo le digo a la gente que esta es la ley pero ante los ojos físicos pareciera ser que te mata entonces dice dice el Midash que Dios hizo que descendiera un rocío y que ese rocío resucitó a todos los resucitó a la gente que estaba muerta y el Zohar dice que el día de la resurrección final va a ocurrir lo mismo dice estas pequeñas gotas descienden desde el cerebro desde el mojín de Zeyampin en Yesod es decir de la parte emocional se acuerdan que Zeyampin no tiene cerebros por sí mismos si una vez que está una vez que la emoción come energía de Joss Mail Binah ahora tiene cerebros tiene intelecto tiene inteligencia esta inteligencia genera una una un esta inteligencia genera un despertar que termina el el final de Zeyampin es Yesod entonces dice que estas gotas descienden de de la cabeza de Yesod de Zeyampin y desde ese lugar caen en la tierra de los vivos no sé si saben que en hebreo el al cementerio se le llama Beit Haim no se llama no es el lugar de los muertos se le llama la casa de los vivos totalmente si o sea cementerio se dice en hebreo la palabra cementerio se dice casa de los vivos no porque es una alusión al Tziat Amitim y por eso el como se entierra y esto y lo otro todo esto es un lugar donde se están preservando a a los que aún van a vivir dice esta energía desciende desde este lugar de Amitim a la casa de los vivos y a Malhut dice por eso es importante que las personas que tienen almas de Atsilut estén enterrados ahí porque este es el lugar en donde en donde se me ocurrió me acordé de otro chiste pero es mucho más gracioso que el anterior pero no es si dice este es el significado de lo que está escrito en el Zohar que dice el el rocío que cae cuando se sacude la cabeza dice esta cabeza de la que se está discutiendo acá dice es literalmente el la glándula el el órgano procreador que también es llamado Keter si corona corona se le llama específicamente al glande a la la cabeza del pene en términos tanto desde un lugar metafísico como también para que la gente tenga una idea de la energía que maneja el sexo que la gente piensa que es como como está bueno como algo simplemente divertido y pierde noción de lo que es capaz de hacer un acto sexual el Zohar dice que una de las formas más fáciles de rectificar la realidad en el mundo es a través de tener buen sexo que cuando cuando que la gente que tiene buenas relaciones sexuales buenas refiriéndose a no malas es decir no egoístas rara razon at me que a través de las relaciones sexuales en donde las personas involucradas en esa relación solo piensan en el placer del otro se rectifica se acaban guerras en el mundo se acaban conflictos hay un montón de paquetes de egoísmo que se manifiestan como el mal en el mundo que una de las formas más eficientes de modificarlos es a través de tener buen sexo bueno no es de lo que la gente piensa que es bueno sino es que no sea egoísta es decir que lo que te dé placer de esa relación sexual es el disfrutar del otro dice por eso es interesante dice yo no dice esto lo escribe rabijain vital el alumno del harí que fue quien en realidad el harí nunca escribió nada les llamamos el kitve harí los escritos del harí pero el harí solo caminaba y le enseñaba a rabijain vital y rabijain vital anotaba es lo mismo que el zohar el zohar no lo escribió rabijain barijain él fue quien precipitó el conocimiento pero lo escribió rababa una escriba que todo el tiempo lo acompañaba y el harí y rabijain vital eran las reencarnaciones de rabijain y de rababa por eso uno enseñaba y el otro escribía dicen que rabijain león es el que terminó de escribir el zohar en realidad rabijain moshe de león lo que hizo fue cuando encontraron el pergamino que había escrito rababa habían partes que estaban destruidas y que faltaba no era elegible jardines de león esos jardines se llaman jardines de león porque dicen que ahí es donde rabijain de león escribió el zohar y en España se atribuía que el zohar lo había escrito rabijain moshe de león porque cuando él murió y encontraron mientras él vivía nadie sabía lo que estaba haciendo cuando se escondía como un ermitaño a escribir y cuando murió la esposa llevó los escritos y cuando le preguntaron y esto qué es dijo esto es lo que escribió mi marido y ella lo había visto escribir no es que estaba inventando lo que decía ella lo vio que le escribía pero el harí dice que eso fue en el año 1270 rabi moshe de león murió en 1276 y el harí dice que no que rabi moshe de león lo que hizo era lo grandioso que tenía era que podía entrar en trance y escribir escritura automática sin en realidad era como que rabi shimon estaba completando las ok en lo que faltaba del zohar dice rabi heim y tal dice como todo está aludido en el texto en el texto se refiere a la biblia dice yo salí a buscar algo que tuviera que tener relación con esto que decía mi maestro ya que sabemos que la palabra keter corona cuando se refiere a la corona de yesot de jayampin es decir la cabeza del pene desde lo metafísico y también en lo físico la única cosa bíblica que se describe que está conectado a eso es el etrog es la fruta el citrón esta fruta que parece como un limón que se usa en en su cot y esa es la razón por la cual se acostumbra que cuando una mujer no puede quedar embarazada tiene problemas de fertilidad se le dice que después de su cot después de que un etrog haya sido utilizado durante los siete días de su cot para hacer las conexiones con la palma y el limón este quienes no vieron la película Ushpizin véanla y van a entender de que estoy hablando dice encontré dice haciendo esta relación yo dice Jaim Vital llegué a la conclusión que la futura resurrección y el tal el rocío de arriba al que se refiere mi maestro el harí se recibe desde desde este lugar intelectual del cerebro de Yesod desde Ampin y es transferido a Malhut y es a través de es a través de algo que dice está relacionado con el etrog dice a tal punto que el etrog que nosotros conocemos como etrog cuando la biblia menciona al etrog lo menciona como pri et adar es decir el 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 pri et adar quiere decir la fruta del buen árbol o del árbol et adar quiere decir del árbol sí o como gustoso bueno ese y el valor numérico de pri et adar es 659 que es el mismo valor numérico de ese es el mismo valor numérico que tal min atik rocío que viene de atika atika es atika kadisha es otra forma de llamar a keter dice y esto también nos tiene que ayudar a concluir que el el esta corona si ahora habla de y de la inteligencia que está relacionada con esta corona y ahora está hablando en términos sexuales al hombre tiene que ver con ser con el etrog dice tiene que ver con que es la fruta del árbol bueno el del el el los frutos de de este árbol o del intelecto que tenga la persona dice están conectados a al pene del individuo y a lo que sea que la persona haga y si nos sorprende ver el estado en el que está el mundo y uno entiende esto no hay mucha separación entre esto que estamos hablando y el como se dice decade la decadencia que seguramente es perfecto y es parte de de estos efectos resortera que las cosas primero tienen que ir hacia atrás para ir hacia adelante pero lo que vemos en la comercialización del sexo y no hablo de la prostitución sino de la comercialización en general del sexo del de ni hablar de lo que vemos en Argentina en televisión en los si bien no digo que no exista en Europa en Norteamérica en América del Norte la constante invitación a comprar sexo gráfico no es no es explícito a menos que elijas comprarlo y abras el contenido esto que ocurre en Argentina que las 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 revistas de con mujeres desnudas están expuestas no ocurre en la mayoría de lugares del mundo no es que y ojo que no que yo no creo en lo absoluto que se deba censurar ningún tipo de expresión de prensa la consecuencia que tiene es mucho peor pero pero que la persona tenga la elección de de la elección de de decidir si quiere consumir eso o no y no que te lo pongan en tu cara sin tu permiso una de las cosas que más me llamó la atención y me respondió una infinidad de preguntas que tenía acerca de China es que la primera vez que fui a China siempre tuve la pregunta de que o sea uno ve va al barrio chino en en Argentina y están en la esquina los señores esos que te activistas políticos que te te dan folletos para que tomes conciencia de lo que está pasando en China de que esto y lo otro y yo siempre decía que tengo que hacer yo tomando conciencia de lo que está pasando en China si esta manga de idiotas son mil quinientos millones y hay solo cien dirigentes políticos en el país y en realidad hay un solo tipo que mil quinientos millones de personas no pueden voltear aún nosotros en Argentina que somos nada hacemos un golpe de estado cada esta es la vez más lo que más duró en la historia de Argentina ¿cuánto? hace 30 años 25 años que no hay ningún golpe de estado pero si no los argentinos y en Córdoba hay dos millones de habitantes y y hay que ver lo que es ser gobernador de Córdoba cada tres meses te prende un fuego todo el todo el municipio todo o sea la gente hace algo entonces digo ¿qué tengo que tomar yo conciencia de los chinos? si son mil quinientos millones de dólares mil quinientos millones de chinos que hagan ellos algo son los que más pueden hacer algo y cuando los conoces no es que sean no es simplemente que son un no es como ir a la India en donde uno ve un contraste donde hay gente sumamente violenta y sin educación y la gente educada también en un estado de sometimiento pero porque la educación religiosa que tienen los pone en un lugar de aceptar todo tal cual como es las castas son las castas la realidad es lo que es y por algo me tocó nacer acá y les enseñaron que no que no debe haber movilidad social y lo aceptan pero los chinos no tienen esto los chinos lo que no tienen es voluntad o sea no pueden hacer algo contra porque hay 100 tipos que tienen más voluntad que los otros 1500 millones 1500 millones y una cosa que es notable es la cantidad pero cuatro por en cualquier cuadra sacando las avenidas principales que son para el turista digamos que son en realidad no hay porque porque están los hoteles pero en cualquier calle lateral de las calles principales hay tres o cuatro salones de masajes y de prostitución por cuadra y hablando con el señor del desayuno del hotel un tipo digamos más preparado porque si trabaja en un hotel de una galera importante que yo tiene un poco más de educación y hablaba inglés perfecto y el tipo me dice nosotros venimos de de ser de haber sido una cultura de tener una cultura ancestral de la preservación de la energía sexual con el sexo tántrico y todo esto como medio de poder para el ser humano dice y hoy lo que lo que se difunde como como es una especie de mito urbano que está instalado es que no es bueno para la salud que un hombre esté más de un día sin eyacular entonces hay infinidad de homeless ricos es decir o sea que no son homeless porque no tienen en realidad no tienen casa pero no es que son gente que está tirada en la calle pidiendo son todos tipos chinos jóvenes que están siempre vestidos de traje que son brokers para los compradores para la gente que viene a hacer negocios hablan inglés son brokers y los tipos tienen dos mudas de ropa es todo lo que tienen y duermen los salones estos de masajes tienen todo un servicio completo de que ellos llegan se sacan la ropa les hacen el dry cleaning de la ropa y tienen una sesión de masaje el famoso happy ending y pueden dormir tres horas en tres o cuatro horas en la camilla donde recibieron el masaje y mientras tanto les van y les lavan la ropa y cuando vuelven se visten y están impecables porque hay duchas y esto y hay todo un mecanismo de según esto ¿qué pasa? lo que dicen ellos es que un hombre que no que está más de un día sin eyacular es un hombre agresivo claro es agresivo contra el sistema ese que los está oprimiendo entonces les facilitan todo un medio de vida en el cual son totalmente débiles es muy tarde ya nos tenemos que ir termino y obviamente esto no es algo que solo que es exclusivo del hombre porque hay en nuestra sociedad hay toda una complicidad de esto del sexo como algo totalmente casual y ya lo hemos explicado la la gente que generalmente como medida de prueba para probar si es si esta puede o no ser una buena relación de pareja lo primero que hace es tener sexo para ver si son compatibles lo mejor que te puede pasar si esa es tu forma de probar es que esa primera vez que tengas relaciones sexuales te vaya pésimo eso es lo mejor que te puede pasar porque si te llega a ir bien y pensás que solo porque sexualmente son compatibles esta puede ser tu alma gemela o puede ser la persona el 90% de la gente que se enamora y esa es la persona con la que se termina casando y esto lo otro es porque empieza una relación desde un lugar de malhut y no desde se gampin no permite que ese reconocimiento con otra persona pase primero por un lugar de formación emocional en donde porque en esa en en ese periodo de formación sin consumación es decir sin manifestación incluso cuando haya deseo entre las dos personas el el hay mucha chance de poder ver y distinguir como se dice traits como no 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 como no 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 como cositas que matices que uno dice ah bueno pero mira en estas mira resulta que es flor de estúpido mira en esto si ya tuviste más oportunidad de hablar de esto si vas directo a malhut después hay poca chance de poder ver claramente a la otra persona porque ahora ya hay una un intercambio de energía y ya no te va a molestar tanto lo del otro porque ya lo del otro es un poco uno pero bueno creo que también está bueno como comienzo de comienzo de este viaje yo personalmente para mí estos viajes son como una especie de mi de mi viaje de retiro espiritual o sea como una posibilidad de recargar energía y yo siempre empiezo con la expectativa de que el viaje me muestre me muestre algo que tengo que empezar a hacer distinto que que estar en contacto con esos lugares y si abra despierte nuevos deseos me muestre nuevas verdades que sean nuevas verdades que sean más comprensivas que sean más simples para que puedan ser más comprensibles comprensibles no 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 de comprender comprensibles que que cubran que comprendan la mayor cantidad de realidad cuanto cuanto más simples son las las verdades que uno si más más abarcan de todo en la vida no sé si vieron la película de de Steven Hopkins la idea de un tipo con una idea de de o sea su leitmotiv de su vida encontrar una una sola fórmula que explique todo la teoría del todo todo si todo es uno pero para eso hay que hay que estar dispuestos a hacer algo con eso después porque si no de qué peligro que una persona que no esté dispuesto a hacer algo por otra persona tenga acceso a ese nivel de entendimiento entonces también que este viaje nos sirva para empezar a distinguir qué podríamos hacer por otros y llevarnos también la fuerza de ponerlo en acción porque de este ese es un pan que nosotros podemos comer eso es una si no no si no no nos tocaría saber que existe hasta la semana que viene muchísimas gracias bravo